José Luis Rodríguez y el Puma festeja el Día del Padre solo reconociendo a su hija menor, Génesis. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que el pasado domingo que se festejó el Día del Padre, Liliana Rodríguez, una de las primeras hijas del Puma, hizo un reclamo al cantante venezolano, evidenciando que no ha sido un buen padre y que continúan las desavenencias con el cantante. Sin embargo, el Puma ignoró totalmente el mensaje enviado por su hija, y él decidió festejar el Día del Padre homenajeando a la única hija que parece importarle. Su hija Génesis, hija de su segundo matrimonio y con quien lleva muy buena relación aparentemente. El cantante publicó un video con diversas imágenes de él con Génesis, donde dejan ver la buena relación que hay entre ellos. En dicho video compartió el siguiente mensaje. La vida está construida por los mejores y más felices recuerdos, al igual que está conformada por esas personas que están a tu lado, en los buenos y en los no tan buenos momentos. Mi amor y admiración constante a Génesis Rodríguez. Cibernautas de inmediato se fueron en contra de José Luis, pues tildan al cantante de un mal padre por haber abandonado a sus hijas mayores y no querer rehacer la relación con ellas. Génesis Rodríguez. Génesis Rodríguez. Génesis Rodríguez. Génesis Rodríguez.